Vicente, lo que pasó entre los dos para mí fue muy importante y ni siquiera te atrevas a poner eso en duda. Entonces, explícame por qué quieres regresar con Andrés, porque en serio no entiendo, o sea, me vas a volver loco. A ver, ¿por qué no sacas a Andrés de todo esto ya? Andrés, Andrés es punto y aparte, ¿ok? Es más, aunque Andrés no estuviera en el mapa, yo no estoy segura si podría seguir con esta relación. Ajá, ¿por qué no? ¿Es porque la forma en que soy? ¿Porque vivo en una casa duplex o simplemente porque vendo pescado en el mercado? Ay, Vicente, por Dios, de verdad estás haciendo todo más difícil. No, María José, yo sé que te gusto, yo sé que te gusto mucho. Ah, ok, yo nunca dije lo contrario, ¿ok? Entonces, quédate conmigo. Dale. ¿O qué prefieres vivir en una mansión bien grandota, pero bien solita que vas a estar? Oyéndote de paseo todos los años, así de viaje, bien padre, pero bien aburrida con ese baboso. A ver, tampoco hables así, Andrés, ubícate. ¿No me puedo ubicar? Tus besos me desubican. Me desubica cuando me llamas para que nos inventemos algo que hacer porque siento que tú me eliges a mí. Así como me elegiste a mí para estar contigo por primera vez. Así que no te hagas tonta, María José, con lo que ya... Ya sabes lo que quieres hacer, ya sabes lo que quieres. Yo... Yo ya tomé una decisión. ¿Vas a regresar con Andrés? Ella es Silvana, es rica, tiene tres hijas, una casa hermosa, una vida perfecta. Hasta que su marido las abandonó. Dios.